Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Luis Padua Viñals. ¡Bienvenido! Y pegó, porque a las 7 del 7 salía entre Ventaneando y Los Simpsons. Era un gran horario. ¿Viene el caso Santoyo? Cuando lo empezamos a cubrir, fíjate que a nosotros nos buscan los papás de Diego Santoyo. A mí particularmente me contactan. Empezamos a darle eco a la voz de Diego y la gente empieza a creer que la fiscalía está tapando las cosas. A los tres meses de que me contrataron como reportero, me mandan a Chiapas a cubrir al ZLM. Y en cuanto llegamos, alguien nos señaló y dijo, ahí vienen los mentirosos de la tele. Y les dije, alto señores, aquí está el micrófono y venimos a escucharlos. Y se escuchaba por ahí el candidato, ¿cierto o no es cierto? Cierto. Y se me acerca una chava y me dice, tú eres el de TV Azteca, ¿verdad? Y yo sí, me dice, vas a ser mi novio esta noche. Y le dije, Jorge, este es mi tipo de antro. Y un día te para la antialcohólica. Déjame tragar algo. Es que dije que sí necesitabas agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!